Los centros cívicos son una estrategia de prevención de la violencia y promoción de la paz social presente en las siete provincias del país en cantones que han sido seleccionados de forma estratégica. Pero sobre todo por el potencial que tienen estos centros cívicos y las comunidades donde se desarrollan. En los centros cívicos por la paz podemos encontrar talleres de arte, teatro, de danza, de música, también espacios para la comunidad y para la integración social, áreas deportivas como skateparks, canchas de fútbol y basquetbol. Pero lo más importante también es que contamos con un modelo de gestión y un modelo de atención especializado para personas en condición de vulnerabilidad pero abiertas para todo el público en general y para la comunidad. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr